Hola a todos, hoy os enseñaré cómo liberar un Samsung Galaxy S7 Edge para poder usarlo con cualquier tarjeta SIM de cualquier operadora. Antes de empezar, os tengo que decir que liberar un móvil no es gratis, así que tendremos que pagar, pero en mi opinión vale la pena, ya que nuestro teléfono será liberado de fábrica completamente. Lo único que necesitamos es el teléfono, una tarjeta SIM y el ordenador. Es muy sencillo y vuestro teléfono no correrá ningún riesgo y una vez liberado podrás usarlo con cualquier compañía. Para empezar, tenemos que conseguir el número e-mail del teléfono, para eso tenemos que abrir el teclado y pulsar asterisco almohadilla 06 almohadilla y como podéis ver nos aparece el número e-mail en la parte superior. Apuntadlo con cuidado de no confundiros con ningún número, ya que necesitamos este número para conseguir el código de desbloqueo. Ahora vamos al ordenador y nos dirigimos a la página unblockpanda.com para poder liberar el teléfono. Primero vamos a este apartado e introducimos la marca, en este caso Samsung. Ahora seleccionamos el modelo y la compañía con la que estamos actualmente y a continuación introducimos el código e-mail del teléfono, el número que hemos apuntado antes con la combinación del teclado. Y por último, nuestro correo electrónico, donde nos avisarán cuando el teléfono esté listo para ser liberado. Pulsamos el botón de aquí abajo, Unlock Now y pasaremos a esta página. Aquí revisad que esté todo correcto y una vez estéis seguros pulsad el botón de aquí abajo para pagar con Paypal. Una vez terminado el pago, solo tendremos que esperar a que nos llegue un correo electrónico como el siguiente, donde nos dan las instrucciones para hacerlo y el código de desbloqueo que tenemos que utilizar. Vamos a hacerlo. Primero apagamos el teléfono, esperamos a que se apague y introducimos una tarjeta SIM de otra compañía, la cual no podríamos usar si no desbloqueamos el teléfono, y volvemos a encender el teléfono. Al encenderlo, nos aparecerá esta pantalla. Aquí introducimos el código de desbloqueo que acabamos de apuntar. ¡Y listo! Ya hemos liberado nuestro Samsung Galaxy S7 Edge. Así de sencillo. Espero que os haya ayudado. Un saludo.